Han liberado el nuevo sistema Fuchsia OS, el cual es el sustituto de Android y Chrome OS Y lo mejor es que ya se puede probar, así es que vámonos con esa intro y comenzamos Bienvenidos como siempre a un nuevo video ya por fin no destacando nada acerca de Windows 10 Vamos a hablar hoy acerca de la liberación de Fuchsia OS, el cual es el sustituto de Android y Chrome OS Que sale ya finalmente al mercado tras 5 años de desarrollo, hay que sacarlo En agosto del 2016 se hizo eco acerca de la existencia de Fuchsia OS, un nuevo sistema operativo convergente Que Google estaría desarrollando y según los rumores era lo alternativo a Android, pero también a Chrome OS Poco después se supo que no estaría basado en el kernel de Linux, sino más bien en el propio proyecto de Google Llamado Manguetta, unos meses después de eso, bueno se filtraron tanto el supuesto nombre de la primera versión de Fuchsia Entrecomillado Andrómeda, con las primeras imágenes de su interfaz y viendo el año siguiente Nuevos detalles acerca de su micro kernel y sobre los planes que tenía ya Google para que este sistema Fuchsia OS reemplazara a Android en 5 años y después de esto pues ya no se supo absolutamente nada de Fuchsia Básicamente se desapareció el proyecto y mira Google hace pocos días acabó de confirmar oficialmente El lanzamiento del nuevo sistema operativo Fuchsia OS para los usuarios de un dispositivo muy concreto Los dispositivos Netshut de primera generación a los que ofrece tal cual pues ya la actualización A los que se les ofrecerá este nuevo sistema a modo de una actualización Dado lo delicado de emprender un cambio en cuanto a los sistemas operativos Durante el cual pueden aparecer toda clase de incompatibilidades Este proceso de actualización será totalmente gradual Empezará en pocas semanas con los usuarios ya inscritos en el programa preview Y se prologará obviamente a varios meses tras los cuales todos los dispositivos Netshut de primera generación Recibirán esta actualización para que migren a este nuevo sistema operativo Así es que pues ahí lo tendríamos Google no ha hecho público ningún otro detalle acerca de este sistema Fuchsia OS no solo no ha puesto a una fecha posible de sustitución de Android y de Chrome En favor del nuevo sistema operativo es que vaya ni siquiera sabemos con seguridad Si tiene planes de instalarlo en todos sus dispositivos de hoy en día Usando el método del CAS OS Y bueno tal cual hay que sacarlo que después ya de esta noticia También poco a poco se fueron ya conociendo más detalles De hecho justamente cuando yo estoy grabando este video ya puedes probar Fuchsia OS Si tienes lo que es una distribución de Linux Los desarrolladores de Dahlia lanzan un emulador al nuevo sistema operativo de Google Y es que hay que destacarlo Fuchsia OS Su código es open source Lo que permite adaptarlo para ser usado en otros dispositivos Y bueno ahí es donde entró lo que es Dahlia OS Siendo este un proyecto en sí mismo basado en la reutilización de elementos de Fuchsia y de Linux Para crear un nuevo sistema operativo de escritorio Resulta que sus desarrolladores han emprendido un nuevo proyecto paralelo Denominado Portable Fuchsia Emulador O FD Image Que puede convertirse en el modo más sencillo de probar Fuchsia en nuestra PC Este nuevo software nos permite ejecutar una versión minimalista de Fuchsia Con lo más básico para poder correrlo en ese emulador Recordemos que ya de por sí la versión open source de Fuchsia Carece de muchos elementos de la versión que está comercial La que está comercializando Google Y es previsible que con el tiempo Google termine proporcionando un sistema de emulación oficial Y fácil de poder utilizar Así es que de momento como por ejemplo el que ya está lanzado el emulador incluido en Android Studio Pero mientras tanto según nos cuentan así Los desarrolladores de Dahlia OS tienen la intención de seguir actualizando el proyecto de Fimage A medida que se vayan lanzando nuevas versiones de Fuchsia Ya se puede Así es que ya se puede correr Poder instalar ahí emular este sistema Obviamente los requisitos son Pues mira a considerar los requisitos de hardware Tendrías que contar con una PC más o menos decente De alrededor de 8 GB de RAM Un procesador Intel Core Y una tarjeta gráfica pues básicamente dedicada Y los requisitos en cuanto a software es usar un sistema GNU Linux Preferentemente que sea la distro de Ubuntu Para poder correr lo que es el emulador Si lo cumples solo tienes que descargar el software Desde el enlace que te voy a estar dejando abajo en la descripción Ya estarás viendo tal cual ahí O inclusive poder introducir los siguientes comandos en una terminal Ahí tal cual te lo voy a estar dejando también ahí Para que puedas correr lo que es este proyecto Emular lo que es el sistema operativo de Fuchsia OS En concreto Fuchsia OS será pues ya tal cual El nuevo sistema que gobierne los altavoces inteligentes NetHUD Y bueno sin duda pronto llegará a más dispositivos Se espera que la actualización sea implementada a nivel de funciones Por lo que lo único que se percibirá en los dispositivos NetHUD Será en la primera generación Y bueno era un proyecto ya que parecía ser totalmente ya olvidado Pero recobró confianza Y bueno Google finalmente lo ha confirmado Y ya está ahí a modo comercial Así es que finalmente ahí tendríamos esta gran noticia Déjame saber que opinas acerca de este posible reemplazo Para Android pero también para Chrome OS Déjame saber si conocías o sabías acerca de este proyecto de Fuchsia OS Y nada finalmente yo me despido Recuerda como siempre suscribirte a este canal Activar la campanita de las notificaciones Y nos vamos a ver en un futuro video Master Tutos fuera Peace out Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Gracias por ver el video.